Este es el contexto de este debate, que también va a ser un intercambio de ideas, pero también queremos que sea un impulso, no solo un intercambio de ideas, sino que pasen cosas y veréis que desde apadrina1olivo.org ya están actuando. Para ponernos los que a lo mejor no estáis tan familiarizados con la cuestión, yo también he tenido que aprender sobre este tema, sabemos que los olivares tradicionales sufren una super amenaza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son abandonados a su suerte o porque los arrancan para decorar jardines o ser un ornamento del hogar. Son acciones que ponen en peligro estos recursos naturales, pero además los ecosistemas que giran en torno a estos olivares, ¿no? Bueno, como entidad sin ánimo de lucro, apadrina1olivo.org busca el desarrollo rural, ¿no? A través de esta recuperación específicamente de olivos centenarios abandonados. Y reclaman naturalmente una ley nacional que proteja a estos como un patrimonio, como cualquier otro patrimonio, pero que además ponga en valor, se ponga en valor a través de ayudas, de explotación del fruto, del olivo. Y bueno, que ya sabemos que además es un producto, además de ser muy nacional y del que estamos todos muy orgullosos, su aceite de oliva virgen extra es un fantástico ingrediente en nuestra alimentación mediterránea y mundial. Bueno, de hecho, como os comentaba, ¿no? Desde apadrina1olivo.org ya han pasado a la acción y tienen previsto iniciar conversaciones con las instituciones gubernamentales nacionales y autonómicas a lo largo de este mes de abril, después de la Semana Santa, en la que entramos ya. Y me gustaría aprovechar para invitaros a todos a firmar una petición que se está moviendo en change.org, que creo que me han dicho, nos van a pasar el enlace por el chat aquí mismo. Ahora estábamos en el último recuento, si no me equivoco, en 2.323 firmas. Con nosotros ya vamos a llegar a 2.330 más todo el que se quiera unir a esta causa, que creo que es necesaria. Tenemos que llegar a 500.000 firmas para presentar una petición popular de ley, bueno, nacional y autonómica, que los proteja. Así que, por favor, animaros. Y con este intro me gustaría pasar a nuestra primera mesa en la que vamos a entrar un poquito en este término, esta apelación, ¿no? Ya que los olivos centenarios y milenarios, sí, porque me han contado que en Oliete tienen un olivo milenario, yo no sabía que eso existía, voy a ser muy sincera. Y además cuentan con variedades únicas. Otra vez en Oliete, yo sé que tienen el manzanoto, que no sé si es exclusivo de Oliete, pero es un dato muy peculiar que hay que conocer. Entonces, bueno, yo aquí a lo mejor voy a solicitar un poquito más a José Eugenio y a Víctor, os iré un poquito pasando, pero por favor, el que tenga algo que aportar, desde luego, que levante la mano, ¿no? No el micrófono. Bueno, pues, nos habláis, por favor, aquí Álvaro y Gregorio, quizás, para entrar de los olivos, de estos olivos como árboles singulares, que he leído, según la definición, árbol singular, que es de grandes dimensiones, tradición y belleza, y de por qué son tan especiales. Yo creo que podemos opinar en este asunto todos, yo desde mi punto de vista. Normalmente se considera árbol singular, antiguamente llamados árboles centenarios, monumentales, ahora parece que la acepción es más árboles singular a nivel normativo. No solamente, antiguamente, pues, se valoraba su, llamaba la atención su longevidad, a veces estimada, a veces por documentos que existían, a veces difícilmente datada, datada fielmente, ¿no? Muchas veces era por estimaciones, y esto es lo que llamaba la atención, en principio, unido a las tradiciones y a las costumbres del lugar, ¿no? Esto les hacía, en muchos casos, si nos remontamos ya a la época prerromana, pues, a veces tenía connotaciones sagradas, ¿no? Como sabemos, por el tejo, ¿no? Que existe hoy todavía al lado de las ermitas, en Asturias, que se veneraba de forma, por los antepasados anteriores, ¿no? Por las culturas prerromanas, ¿no? Y esto, bueno, pues, es muy llamativo, es un... hace que el ciudadano de a pie, pues, le parezca un asunto muy interesante y muy novedoso, se pueden... Hay multitud de publicaciones y por el otro lado, por la trascienda, lo que vamos a tratar hoy es que estos árboles están... Hay fotografías estupendas, hay artículos fabulosos, hay libros y publicaciones y la realidad es que por detrás, pues, lo que vamos a hablar hoy, vamos a ver las carencias, ¿no? Que puede tener, que existen y en su conservación, ¿no? Y no quiero alargarme más. Muchas gracias. Creo que has subrayado lo esencial. De todas maneras, creo que si cualquiera necesitara más documentación o quisiera profundizar sobre el tema, podéis escribir a padrina1olivo.org, estarán encantados de compartir su know-how, como dicen. Pues, justamente, hablando de compartir, ¿no? Me gustaría que pudiéramos, o que pudierais más bien, ¿no? Compartir alguna experiencia con Olivos Centenarios. Es verdad que aquí, bueno, pues, cada uno podrá aportar. Me gustaría también aprovechar aquí para introducir a César Javier Palacios, que muchos ya conocéis, que es una cara conocida, ¿no? Bueno, pues, César Javier es periodista ambiental y, además, presentador de la serie de Naturaleza, El Señor de los Bosques, también es colaborador en Aquí la Tierra, entre otros, ¿eh? Es geógrafo y doctor en Historia del Arte. Y aquí lo interesante es la experiencia previa de César Javier, que en 2017 promovió una campaña para lograr que el Parlamento Europeo proteger a proteger a los olivos milenarios del Mediterráneo y evitara su expolio. A pesar de haber logrado reunir más de 150 firmas, que nos quedan un poquito aún con la actual, su propuesta no logró interesar a los europarlamentarios. Vamos a ver si esta vez podemos hacerlo un poquito mejor, evitar ciertos, ciertas, bueno, ciertos puntos y que nos den algunas claves. A ver si lo conseguimos. César Javier, no sé si quieres compartir. Bienvenido antes que nada. Sí, Sandra, bueno, has dicho 150.000 firmas, las que recogimos, conseguimos un apoyo extraordinario, no solo en España, sino en muchos países, pero al final nos dimos contra el muro de, digamos, de la indiferencia de los políticos del Parlamento Europeo, que queríamos llevar este tema tan importante como proteger los árboles escenarios y milenarios, no solo de España, sino de todo lo que es el arco mediterráneo, a las dos orillas del Mediterráneo, donde hay un expolio terrorífico de estas maravillas vegetales. Y no lo conseguimos, así que yo espero y estoy muy contento de que Apadrino en Olivo haya vuelto a retomar con fuerza este proyecto. Es fundamental proteger a nuestros olivos porque cada vez hay menos, porque no se pueden inventar olivos milenarios. Hay que esperar mil años, dos mil años para tenerlos nuevos y, por lo tanto, no podemos estar impasibles ante un expolio terrorífico. Yo me preguntaba, digo, ¿cómo ha ido este tema en los últimos seis años? Desde que hicimos esta campaña, incluso teníamos un proyecto live con la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y ahora, ¿cómo está el tema? Pues el tema está que no existe el tema, es que hemos olvidado, nos hemos olvidado de los árboles singulares, en muy poco tiempo nos hemos olvidado de estos árboles. Por supuesto, nos hemos olvidado de los olivos centenarios y milenarios. Creo que nuestra sociedad cada vez es más urbana y que en ese mundo urbano la naturaleza, como ya la vemos como un jardín, pues nos parece normal que un árbol grande acabe en un jardín, que es lo que está pasando. Que no tengamos en cuenta la importancia del olivar tradicional, algo que también se está perdiendo de una manera terrorífica, porque al margen de a lo mejor esos cien, doscientos árboles centenarios, olivos centenarios que podemos tener en España o mil, no lo sé, porque no hay un censo. Bueno, sí, de Valencia empezaron a catalogarlos y salieron miles de ellos. O sea, que estamos hablando de un número importante de árboles singulares, de olivos centenarios. Pero en todo caso, me da la impresión de que el olivar tradicional cada vez está más en peligro. Lo están comprobando por los compañeros de Apadrina en Olivo, pero es que hemos pasado ya un olivar industrial al mundo industrial. Algo todavía más terrorífico que el olivar industrial es el olivar súper intensivo, de abuelitos enanos de apenas un metro y medio, dos metros, que todo está mecanizado. Se están arrancando olivos de cientos de años para poner unas máquinas de producir aceitunas, que es verdad que además da un aceite de oliva bueno porque está todo muy estudiado para que la calidad y la cantidad funcione. Pero bueno, volviendo a la importancia de estos auténticos monumentos naturales que son nuestros olivos, yo creo que es fundamental reconocer su valor como pequeños ecosistemas en los que ellos mismos ya de por sí son reductos de biodiversidad, pero también que forman parte de nuestro paisaje, forman parte de nuestra cultura, de nuestra cultura histórica y gastronómica y que por lo tanto es fundamental que las autoridades, que los políticos, que nuestros técnicos regionales o nacionales, y me alegro de que también ahora aquí representantes tanto de comunidades autónomas como del ministerio, tomen cartas en el asunto porque es que estamos destruyendo un patrimonio fabuloso e insalvable. Es que no puede ser que lo estemos arrancando o por cultivar otras cosas o por llevarlo a los jardines, algo que es como tener las meninas a las puertas de nuestras casas. Yo creo que es fundamental reconocer el valor que tienen estos árboles y que es importantísimo que los protejamos ya. Así que bueno, bienvenidas a esta iniciativa, por supuesto, y espero, cruzo los dedos para que tengáis más suerte que la que tuve yo, que fue bastante frustrante. Desde luego, no, pero seguro que la segunda va la vencida y no se necesita tercera. Bueno, justo estabas comentando unos puntos que teníamos aquí marcados. Pues que los olivos, además de ser una parte indiscutible del paisaje nacional, como decías, vamos, que no nos podemos imaginar un campo en España sin olivos, esto es como el toro, ¿no? De X marca, pues hay cosas que hacen parte del paisaje y que es absolutamente impensable prescindir de ellas. Pero es que además me gustaría que indagáramos un poquito en ese concepto que además de que es patrimonio y es cultura, es fuente de biodiversidad y es recurso económico, ¿no? Es realmente un recurso económico que estamos cortando. Entonces, no sé aquí quién se atreve a aportar su insight sobre la cuestión o su experiencia. Bueno, pues... Te estaba mirando, te has visto. Sí, te he visto, porque bueno, en cuestión de biodiversidad es algo que ha quedado totalmente demostrado, ¿no? O sea, yo creo que aquí vuelve a hablar un poco del valor sociocultural que tiene el olivar y el olivar tradicional. Además, no sé, los olivares centenarios, pues son el máximo exponente, ¿no? El marchamo de ese olivar tradicional. Pero yo creo que lo que tenemos que poner en valor es el potencial que tiene el olivar tradicional, que además es mayoritario todavía en Europa. Ese potencial que tiene para afrontar una amenaza, una crisis, yo creo que la más importante, junto con el cambio climático, que es la pérdida de biodiversidad, ¿no? En Olivares Vivos hemos demostrado, bueno, ese potencial, ¿no? Lo que supone el olivar como refugio excepcional de biodiversidad en la actualidad, pero además el potencial que tiene para recuperar esa biodiversidad. El olivo es un árbol que tiene, el olivar tiene una historia, una historia milenaria de relaciones ecológicas con el ecosistema mediterráneo y es un agrosistema que a poco que le des un poco de cariño empieza a reconstruir esas redes y a crear y a generar biodiversidad, ¿no? Y yo creo que tenemos que poner en valor ese olivar tradicional y aparte de vuestra iniciativa, que es una iniciativa muy interesante y yo animo a que la gente la apoye, yo creo que tenemos que ir, ahora el principal problema que tiene el olivar tradicional es la escasa rentabilidad que tienen. El olivar no se sustituye porque yo me consta que algunos sufren, ¿no? Algunos de estos olivares que se están reconvirtiendo en olivares superintensivos, muchos propietarios les duele esa conversión, ¿no? Pero es que se afronta, el olivar tradicional afronta un problema de rentabilidad y ya hay herramientas para que se empiece a trabajar en mejorar esa rentabilidad del olivar tradicional. Las dos vías principales, bueno, aparte de que un olivar tradicional al tener, y sobre todo si es centenario, pues son los olivares que mayor potencial tienen para recuperar biodiversidad porque, bueno, esos mismos troncos, pues aportan a ese ecosistema una estructura que aprovecha muchísimas especies, ¿no? Y como decía, hay ahora instrumentos que se pueden derivar para aumentar esa rentabilidad. Claro, yo pondría el foco en las políticas agrarias, ¿no? En las políticas agrarias, en la nueva PAC. Bueno, pues el conservar ese olivar tradicional, que repito, es el que mayores externalidades sociales y ambientales tiene, está en manos de que esa gran cantidad de dinero público se dirija a, bueno, a potenciar esa rentabilidad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues los ecoesquemas van en esa línea, ¿no? Pero todavía queda mucho que mejorar, pero luego hay una gran partida presupuestaria en las intervenciones del plan de desarrollo rural que deberían de potenciar la conservación de esos olivares. Y luego, y con esto termino, algo que también yo pondría el foco es el valor añadido de esos aceites. Hay que poner ese valor en el mercado, ¿no? Sería una herramienta para potenciar la rentabilidad de estos olivares tradicionales. Y ahí los consumidores tenemos la palabra, la ciudadanía tiene la palabra, ¿no? Se podría imaginar, José, una etiqueta, ¿no? De, como se dice, primera prensión en frío, etcétera, de olivar tradicional. Efectivamente, bueno, y ya hay una asociación, efectivamente, hay una asociación de olivar tradicional que, bueno, que va en ese sentido y lo que tenemos que remar en esas vías de rentabilidad para apoyar al olivar tradicional. Sí, bueno, es verdad que el ciudadano, ¿no? La persona a pie de calle, como somos todos, pues hasta ahora lo que podemos hacer es, como dices tú, no elevar la voz, firmar peticiones. En nuestro caso también hemos apadrinado un olivo que se llama Ethic, como nuestra revista. Y doy fe que da un aceite exquisito. Pero es verdad que ahí ya necesitamos un poco una maquinaria un poquito más pesada, ¿no? Digamos, estamos hablando, yo sé que la misión de apadrinaunolivo.org es el desarrollo rural sostenible. Digo sostenible porque que se sostenga a largo plazo, que no solo sostenga las especies, las familias que trabajan, etcétera, etcétera. Entonces, es un modelo que ellos protegen, ¿no? Como un pilar por su impacto social, ambiental, económico. Y antes hemos hablado justamente de un tema que muchos desconocíamos también, que es la sustitución, lo decía César Javier, la sustitución de estos olivares tradicionales por olivares intensivos y superintensivos, que si no me equivoco, pueden estar plantados por X, 10, 15, 20 años y se acabó. Es una explotación que no está planteada a largo plazo, no llegan a ser centenares, o me equivoco. Bueno, ahora mismo, bueno, hay plantaciones que tienen más de esa edad, ¿no? Que superan los 20 años, muy poquitas, porque este sistema de plantación es relativamente nuevo. Pero sí que se plantea esa sustitución, ¿no? Porque, bueno, es un sistema que va a la rentabilidad. Hay otro problema que tienen los olivares tradicionales, ¿no? Que es los costes de producción, ¿no? Mientras los costes de producción en los olivares tradicionales son bastante altos y algunas veces están por debajo del precio del aceite de oliva, pues eso es lo que se evita con estos olivares intensivos. Un hándicap que tienen los olivares tradicionales es los costes de recolección, ¿no? Eso puede ser mientras tú necesitas. Pero, bueno, es un hándicap a la hora de… Pero también es un valor social. O sea, los pueblos olivareros en Andalucía pierden mucho menos población que los que tiene olivar tradicional, porque da ese soporte, genera millones de jornales, ¿no? Y lo que no es coherente es que, bueno, pues desde la política se habla de ese valor, pues el olivar genera no sé cuántos millones de jornales en toda Europa, bueno, pues vamos a protegerlo, ¿no? Porque no solo… Además, bueno, es parte de nuestro paisaje, es nuestro seguro de… Los olivares tradicionales son multifuncionales, crean paisajes de olivar donde podemos aprovechar el oleoturismo, donde podemos aprovechar muchas más cosas, ¿no? Necesitan mucho menos insumos. Desde la parte social y ambiental juegan con muchísimas ventajas respecto a cualquier otro tipo de plantación y con respecto a cualquier otro tipo de cultivo. Lo que es el único que tenemos que asegurar es esa pata de sostenibilidad económica. Y eso está en manos de las políticas agrarias y de los consumidores, ¿no? Con nuestras opciones de compra, ¿no? Bueno, y hay una cosa que tienen estos olivos tradicionales, es que son guardianes de un montón de secretos de nuestros ancestros, porque como sabemos, tienen 100 y 200 y 300 y más años, y eso no hay vuelta atrás. Lo que hay ahí dentro no se recupera. Además de que estuve leyendo que contribuyen a la conservación de ciertas especies animales e insectos en hasta un 35%. Bueno, una cosa bárbara. Sí, bueno, nosotros la proyección que se ha hecho con ese primer live, con esa primera parte de Olivares vivos, ahora estamos en la fase de expandirlo por toda España, Italia, Grecia y Portugal, pues fue ese valor de, bueno, pues la biodiversidad que tienen, llegando a 180 especies en 40 olivares andaluces, se inventarían 180 especies de aves, que es la cuarta parte de los aves que hay en España, con lo que podemos hacer una idea de lo que pueden tener en conjunto los paisajes de olivar, ¿no? Y, bueno, pues se descubrió una nueva especie para la ciencia en esa prospección de olivares, se encontraron 60 especies de hormigas, algunas que se creían extintas en la península ibérica. O sea, el valor de biodiversidad, lo que hemos conseguido con Olivares Vivos es ponerle cifras a eso que presuponíamos, ¿no? De ese valor ambiental y poner encima de la mesa ese valor. Pero es que, como decía al principio, lo más importante es el potencial de recuperación. Aplicando el modelo Olivares Vivos, vimos que en solo tres años la recuperación de especies, pues se sitúa entre la riqueza entre el 12 y medio por ciento y la abundancia de especies, una media del 40 y puede llegar al 70 por ciento en solo tres años en Olivares. Y ahí, pues los Olivares tradicionales, y cuanto más viejos o más viejas sean las plantaciones, mejor, más potencial tienen de esa recuperación. Es algo en lo que hay que poner el foco a la hora de pedir esa protección para esas Olivares. Pero aquí, y con esto, bueno, quiero hacer este inciso, ¿no? Esa protección yo creo que tiene, porque nos estarán escuchando Olivareros, y tiene que, no solo tenemos que proteger a los Olivares tradicionales, sino a los olivareros que cultivan, a los olivareras y olivareros que cultivan esos Olivares tradicionales. Porque no se le puede decir, oye, te protegemos, no toques tus cultivos, siga así, pero hasta que puedas aguantar. Le tenemos que ayudar con las políticas y con nuestras opciones de compra. Bueno, en cualquier caso, este trabajo de poder poner cifras, de poder hablar de números, que es un lenguaje que todos entienden, yo creo que es muy necesario. Bueno, pasamos ahora a nuestra segunda mesa, por llamarla de alguna manera, ¿no? Que es, pues, la parte un poquito más, vamos a bajarlo más al nivel leyes. ¿Por qué la necesidad de reclamar una ley nacional y autonómica? Realmente, ¿cuál es, no? ¿Cuál es? Vamos a pasar a la práctica. Entonces, para este caso me gustaría volver contigo, César Javier, para que compartieras un poquito el por qué, cuándo y exactamente qué pasó al inicio de ese proceso de reclamación que arrancaste. Pues es que vivimos en un estado de las autonomías, donde se dan situaciones tan extrañas como que la comunidad valenciana estén protegidos todos los árboles singulés que tengan más de 300 años, que tengan un gran perímetro, que directamente, incluso sin saber dónde están, están protegidos grandes e inmensos olivos de cultivo tradicional, pero justo al otro lado del arroyo, como ya es la comunidad catalana o es la comunidad aragonesa, ¿no? Por ejemplo, la comarca del Maestrazgo, que es una de las mayores, de las regiones con mayor riqueza de árboles viejos, de olivos viejos de todo el Mediterráneo. Bueno, pues eso, cruzar ese arroyo o esa línea invisible que nos hemos marcado de las fronteras, ya no estaban protegidos. Entonces ya esos árboles, exactamente iguales que los de la otra orilla del río o de la otra ladera, se arrancaban y se vendían por mucho dinero. No solo que se arranquen, es que muchos de ellos se pierden porque mueren en el arranque, porque no estamos hablando de farolas, estamos hablando de seres vivos con muchísimos años encima, con muchísima fragilidad, porque pueden sufrir enfermedades, desplagas y que además el deseo de quitarles todas las raíces, subirles a un camión y llevarles a miles de kilómetros, porque algunos de estos olivos han terminado en California, han terminado en los inmediatos árabes. O en patios de sedes de empresas que a lo mejor tampoco se aclimatan. Por supuesto, ahí está la película del olivo de Boyain, ¿no? Que hablaba precisamente de eso, de ese querido olivo del abuelo que terminaba en la entrada de un banco en Alemania. Y eso pensaba. Bueno, claro, es que ese es el contrasentido, ¿no? Por eso las leyes tienen que ser globales, tienen que ser, por lo menos tienen que estar apadrinadas por el Estado español y además estamos hablando de unos seres, de un recurso único que es de todo el Mediterráneo. No tiene sentido que los protejamos en España y que en Italia se sigan arrancando o que se arranquen en Túnez o en Marruecos. Por eso deberíamos buscar leyes internacionales. Y lo primero, desde luego, tiene que ser todo el Estado español, pero luego tendríamos que saltar, por supuesto, a Europa, a la Unión Europea. Habrá que todo el arco mediterráneo europeo también proteja estos árboles. Yo he viajado mucho por Italia, por Grecia, y es que están arrancándolos exactamente igual. De hecho, el Banco de Santander en Madrid tiene muy orgulloso lo que él llama un bosque de olivos milenarios porque ha comprado olivos milenarios por toda Europa. Y hay algunos seres de más de 1.500 años y hasta 2.000 años que vienen del isla de Creta o que vienen de... Bueno, vete a saber de dónde vienen porque una vez que están ahí instalados, ¿sabes? Porque se han considerado un recurso, un recurso caprichoso para adornar una sede financiera como la que es la del Santander. Yo creo que eso nadie con un poquito de cultura y de sensibilidad lo podría permitir. Y, sin embargo, lo estamos permitiendo porque consideramos a los olivos, da igual que tengan 20 años, que 2.000, que 3.000, los consideramos un árbol frutal. Por lo tanto, es un árbol productivo que tiene su vida, su esperanza media de vida y que luego el productor, el propietario, lo puede arrancar sin ningún problema porque nadie se lo va a impedir. Si fuese una ermita románica, no se lo permitirían tocar. Pero como es un árbol que tiene muchos más años que esa ermita románica, puede hacer lo que quiera con ella. Qué pena, qué pena. Víctor, volviendo a... Bueno, vamos a hablar un poquito aquí también de propósito, ¿no? Por lo menos habéis lanzado desde... Ya está, ya me oigo doble. Desde apadrinounolivo.org a hacer esto. ¿Cuál es justamente el propósito de que venga? Vamos otra vez a acercarnos. Sí, bueno, sabiendo que ese es vuestro pilar de acción, contame, compártenos un poquito cómo ha buscado este momento de venga. Volvemos a probarlo. Vamos a probarlo. Bueno, pues, bueno, primero muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta mesa a todos los demás ponentes. Muchísimas gracias por compartir con apadrinounolivo.org esta tarde y a los que nos están escuchando, pues también el haber decidido pegarse aquí un ratico con nosotros a ver qué barbaridades contamos o qué cosas buenas llegamos a sacar, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría contextualizar un poquito por qué hemos llegado a estos olivos centenarios o algunos milenarios, ¿no? En Oliete, en Oliete es un territorio duro de Aragón, pues bueno, históricamente, históricamente han habido olivos de autoconsumo hasta que suceden unas cosas de mano de un movimiento humanista que hubo en Aragón en 1600 y Jerónimo Ardit hace unos documentos o genera unos documentos que se titulan Invectiva contra el vicio de la usura, los usureros y restauro de la agricultura y destierro del ocio. Todo ese titulaco es un documento de 1624 donde se insta a hacer plantaciones masivas de olivos en territorios de Aragón, concretamente de una variedad, de la variedad en Peltre, una variedad que se desarrolla de forma natural en el Valle del Ebro y de esa manera se plantan cientos de miles de árboles en todo el Valle del Ebro, desde, podríamos decir, desde La Rioja hasta Tarragona. Conseguimos todo eso, conseguimos también un beneplácito fiscal, es decir, todo aquel que tiene olivos plantados recibe una subvención y eso nos ha llevado, pues en el año 2000 y algo ya, a tener cientos de miles de árboles por todo Aragón y por todo el territorio y ¿qué hacemos ahora con esto? Porque como bien habéis anotado y habéis ido comentando, lo que nos ha pasado es que estamos en un olivar tradicional, en el caso de Oliete, en una pluviometría de 300 y pico litros, es decir, casi desierto y unos árboles que mientras su funcionalidad era el autoconsumo y autoabastecimiento y venta de excedentes, pues se funcionaba, pero hoy en día en esta política de economía de mercado no sustenta y entonces se abandona en beneficio de otras cosas que den mejores resultados o directamente se arrancan y ponemos otra cosa, probamos con cualquier otra cosa. El clima no nos permite hacer muchas más cosas, con lo cual estamos ahí. La baja productividad se debe a ese factor clima, no tenemos las cantidades, vamos a llamarle de productividad, que se tiene en el sur, en Andalucía, hay demasiadas zonas con cosechas de 750 kilos por hectárea, eso es poquísimo, eso es muy poco rentable, si lo comparamos con un lineal de supermercado. Si eso lo comparamos o lo ponemos como un aceite premium, un virgen extra, estamos hablando de que es sostenible, es sostenible económicamente y es sostenible socialmente, porque muchos de estos árboles, como os he dicho, se plantaron en el 1600, pues no se pueden mecanizar, con lo cual hace falta mano de obra, con lo cual asentamos población en las localidades. Todos los que quieran venir a Oliete, nosotros tenemos ahí tajo para muchos días porque nos quedan todavía muchísimos árboles por seguir recuperando. Yo, que también soy socio de SEO y he trabajado en programas de seguimiento como Noctua, por ejemplo, haciendo seguimientos de nocturnas en olivares, en el momento que entra una máquina y transforma el olivar, las especies desaparecen. En eso me imagino que estará muy de acuerdo conmigo, pero eso nos ha pasado en algunas fincas, en algunas parcelas y empiezan a desaparecer bichos y entonces la funcionalidad ecosistémica que tiene el olivar desaparece. El paisaje no, porque si se cambia de olivo, tú ves olivos, se arrancan olivos, se plantan olivos, tú ves olivos. Pero eso ya no es lo mismo, no funciona igual. En esa transición ya hemos perdido, en ese desplantar y replantar ya hemos perdido ahí un alto porcentaje de vida animal, ¿no? Un alto no, un alto no todo. Alto no todo, porque en una finca de intensivo, con un tratamiento agrícola que siempre se hace, porque no hay otra fórmula, con químicos, ahí no hay quien viva. Es que además los químicos se ponen para que las plantas se mueran usando herbicidas. Es que eso es lo que hay que subrayar, es que no es el mismo tratamiento, no se respeta el entorno de la misma manera y por eso tiene un impacto tan alto. El olivar tradicional está asociado con la vida, con la vida en los pueblos, con la vida cultural y con la vida de los animales que se sustentan también en olivar. Como tenemos, yo llevo ya 24 años haciendo agricultura ecológica en olivar, ya he visto muchas cosas y en mis fincas y en mis parcelas no entra ningún producto para matar a nadie. Están los búhos, están las lechuzas, están los murciélagos, están las crisopas, están las hormigas, están las avispillas. Yo me asocio con la vida para que mi olivar siga vivo. Si me asocio con la muerte, pues es la muerte. Hay que matarlos a todos para que nadie toque una oliva. Entonces son conceptos muy diferentes. En nuestro territorio, como ya veníamos de un olivar tradicional para autoabastecerse, veníamos de esas variedades, que esa es la otra gran cosa bonita que tiene el olivar, la multitud, los cientos de variedades que hay en la península. Entonces ahí teníamos la Royal, la Royal de Alloza, la Royal Era y el Manzanoto. Como aparece esta norma en 1600 de que la variedad está a imponer, es la Empeltre, la Empeltre anula al resto de variedades y entonces mayoritariamente, podríamos decir en un prácticamente 90% y en algunas localidades el 99% se implanta esta variedad. Yo he hecho ya, también hemos estado colaborando con muchísimas más cosas. Ahora mismo, en estas anualidades, estamos haciendo el banco de germoplasma de las variedades tradicionales de olivos de Aragón. Tiene un nombre muy largo y el trabajo también es muy largo. Y lo curioso es que en Oliete ya ha aparecido que el Manzanoto, que lo hemos llevado a analizar al banco de germoplasma de la Universidad de Córdoba, pues ahí nos han dicho que eso es variedad. Eso es una variedad nueva para la ciencia, vamos a llamarle así, aunque tengan algunos ejemplares cientos de años, lo de miles es duro. No es fácil que un árbol llegue a mil años porque la avaricia del hombre se lo carga antes. Sí que existen, sí que hay, y esta semana pasada hemos encontrado uno con 1034 años y 6 meses, esa es la datación que nos ha dado, con lo cual es muy espectacular encontrarte con ejemplares de tal dimensión, envergadura y ancianidad. Pues vamos encontrando que, conforme nos hemos encontrado estas, pues, ¿qué nos está diciendo? Que el olivo, por su característica de existir y de ser muy silvestre, aunque lo manejemos nosotros humanamente, el olivo se siente silvestre, entonces las variedades las ha generado, se han ido generando para poder subsistir en cualquier territorio de la península. Tenemos olivos en pluviometrías altísimas y pluviometrías nefastas, ¿no? Pues entonces eso es lo que nos dice el olivo. Yo me adapto, yo me conformo con lo que me llueve, me conformo con el sol que tengo, me conformo con lo que diría, tú y si tú me cuidas, yo te doy olivas, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Todo eso que sucedió en 1600, que terminó, vamos a llamarle así, en el año 1956, también debido a una gran helada, a un episodio climático excepcional en Europa, eso hizo que la gente, bueno, murieron muchos árboles, después rebrotaron y se volvieron, pero eso generó un éxodo muy potente en las zonas olivareras de Aragón que, bueno, pues perdimos olivareros y perdimos olivos a partir de ahí. Como muchas parcelas se fueron disgregando y por las familias se han quedado poco servibles y la iniciativa de Apadrino en Olivo es todo eso que para las familias ya no es rentable porque o bien son parcelas muy pequeñas o ya no me dedico a la agricultura, pues de este modo las vamos aglutinando, las vamos poniendo otra vez en valor, las vamos volviendo a podar, a restaurar el suelo para que sea capaz de albergar a las especies que nos tienen que ayudar a vivir en el olivar y eso es lo que estamos haciendo, así de fácil es. Ya llevamos muchísimos miles de olivos, muchos miles de padrinos y ahora lo importante es que estos olivos de más de 300 años también tengan un respaldo legal, le tendríamos que llamar, para que eso que pretendemos hacer nosotros pues también tenga una repercusión mayor y un espaldarazo que digan, bueno, no, es que además hay que hacerlo y además tenemos que mantenerlo porque si no al final el bosque vuelve a ocupar estas fórmulas de cultivo y no termina ni de entrar en el bosque ni de desaparecer en el olivo, entramos en un impas, en una zona impas que no genera más biodiversidad, sino al revés. Entonces es un poco complejo, ¿no? Y ya os digo, los inventarios en los cuales yo he trabajado, que es este de las variedades y he trabajado y recopilado el de olivos singulares del Matarraña, en la comarca del Matarraña en Teruel, ahí nos hemos encontrado pues con 120 árboles con un perímetro superior a 3 metros y algunos con un perímetro superior a 6 metros. Eso significa que la mayoría de los árboles los tenemos entre 400 y 600 años y unos cuantos si no superan el milar de años, ¿no? Tenemos una colección de 12 con mil años que, bueno, es espectacular. No nos parecemos, no es lo mismo que el territorio Senia, del cual estaba Pesar haciendo mención antes, donde tienen 3.500 árboles catalogados, pues con unas fechas espectaculares, ¿no? Algunos, el más curioso, en el cual durmió Jaime I, durmió en un tronco donde todavía está ese árbol ahí, ¿no? Pues eso nos explican en sus historias, ¿no? Por eso digo que el olivar nos aporta paisaje, nos aporta vida social en el pueblo, nos aporta cultura, historias, tradiciones, no hay que olvidarlas, ¿no? Y hay árboles singulares, o lo que mencionamos como singulares, es porque incluso hay olivos datados y conocidos, y en este caso nos tendríamos que ir a la iglesia, donde la cosecha de ese olivo va directo a las lámparas del santo no sé cuántos. Eso nos sucede en muchas capillas, en muchas ermitas y en muchas iglesias, ¿no? Y son documentos que datan algunos de 1.400, 1.500, 1.700. Con lo cual, para que veáis ese árbol concreto y único, ¿no? El olivo del cura o el de la virgen o el de la madre de Déu, pues que llegáramos a personalizar tantísimo el elenco de olivar que tenemos, ¿no? Entonces, ahí sí que son cosas, ¿no? Pero tenemos que ver que ahora estamos en un momento muy delicado, las políticas PAC son más bien complejas, a los olivareros pequeños no les va a favor, no les va a favor. Entonces, pueden desaparecer muchísimos olivares si no hay una ley que respalde el olivar tradicional de ese plano. Vamos a hablar ahora, muchas gracias, Vipú, por compartir tanto conocimiento. Vamos a hablar un poquito de este tema. Quería, justo nos ha llegado un dato que me parece tan curioso que quería compartirlo, ¿no? Estabas hablando de ejemplares milenarios. Nos acaban de pasar que tienen en Portugal, en Mouriscas, el ejemplar más longevo, yo creo, 3.350 años. Vamos, increíble. Bueno, tenía aquí para cerrar un poquito, ir cerrando esta santa mesca, pues un tema para Álvaro y Gregorio, algo que tengo que dejar. Entonces, te queríamos preguntar, Gregorio, un poquito cuál era tu visión, ¿no? ¿Qué barreras y perspectivas ves para esta ley de materializarse? ¿Cuál han sido, cuáles serían los impedimientos, ¿no? Hasta la fecha. Y sobre todo, sobre todo, lo que nos interesa, claves de éxito para no volver a fallar. Sí, bueno, desde la administración lo que hacemos es, nuestra misión es encauzar, ayudar y no poner obstáculos a las iniciativas. En este caso, muy legítima y muy interesante, ¿no? Respecto a la normativa estatal, existe ya, está previsto en la ley 42 del patrimonio natural y la biodiversidad del año 2007, los árboles singulares incluidos dentro de la figura de monumentos naturales. Esta figura la han incorporado algunas comunidades autónomas, pero no todas, otras incorporan sus propias figuras, con lo que no tenemos una sola figura para todo el territorio, ¿no? Desde la ministra, esto ha habido, hemos tenido proposiciones, no de ley, proposiciones de ley, tanto de Andalucía, de Galicia, nos han llegado sobre la protección del arbolado y sobre, concretamente, arbolado singular y arbolado urbano singular, que es un tema que no es objeto de este debate, pero también un tema muy delicado, ¿no? El arbolado que está en las zonas urbanas. En el caso de la postura actual política y basada en la normativa y legislación que tenemos hasta ahora, es de dar por legislado a nivel estatal con la inclusión de esta figura de monumentos naturales en esta ley, pero, y si se puede iniciar a partir de aquí un inventario, incluir, hacer un inventario nacional que ha habido un antecedente que es una base de datos a nivel nacional que ha recogido con muchas dificultades todos los árboles singulares inventariados y catalogados en cada una de las comunidades autónomas ha salido una cifra de 4.000 de 4.557 árboles de los que curiosamente el 34% pertenecen al género de europea, que son olivos y le siguen el cénix dactilífera que son la palmera. y entonces estamos hablando de 607 ejemplares que tengamos nosotros inventariados. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería dentro de la Comisión Nacional de Patrimonio Natural y Aversidad un grupo o un comité que llegara a convertir este inventario bueno, esta base de datos que tenemos ahora en un inventario y posteriormente en un catálogo para que tuviéramos el catálogo que no tienen todas las comunidades autónomas Aragón sí tiene pero tienen 8 de las 17 nada más en estos catálogos no asegura la conservación son normas de protección pero no asegura la conservación se ha visto en la práctica ¿por qué? porque se requieren personal especializado y se requiere un plan de gestión para estos árboles y un seguimiento o sea unos recursos económicos o sea nos falta recurso humano y recurso económico y se les pone bueno en la Comunidad de Madrid por ejemplo se les pone un pequeño pequeño mojón con el número de árbol que corresponde de catálogo y luego a lo mejor por allí como haya que andar una hora hora y media o dos horas ese árbol los he visto yo gracias a Dios todavía me muevo por el monte me gusta siempre y llegas a estos árboles y ves que por allí bueno y luego tengo compañeros en la comunidad en el caso de Madrid donde resido y ves que no sea que te dicen que no pueden hacer nada más que la bueno es un tema esto sí que sí esto sí que es importante el que acompañen a estas normas a estos catálogos a estos catálogos se acompañe una gestión una gestión real sobre esto en el caso de los olivos es que estamos hablando de propietarios particulares posiblemente lo que ha comentado Víctor posiblemente en los programas de desarrollo rural habría que habría que porque estamos hablando de parcelas de fincas grandes no estamos hablando de ejemplares que si puedes decidir que un ejemplar por sus características especiales su longevidad pues pueda entrar pero estamos hablando de conservar parcelas enteras o sea de cientos de ejemplares o de miles de ejemplares ¿no? esto lo que estaba hablando se puede hacer sobre el papel como Valencia Valencia dice los que igualen o superen 350 años de edad 30 metros de altura tal ahí les han entrado de estos cuatro mil y pico ejemplares que he citado creo que un millar son de la comunidad de Valencia o sea Aragón tiene muy pocos en catálogo por ejemplo o sea que Valencia le ha entrado otra cosa es y tiene un área o una sección dedicada a árboles singulares cosa que no tienen la mayoría de las comunidades autónomas y con esto no me quiero no quiero echar un vamos quiero contar la realidad sobre un futuro de una ley estatal que en este caso con los con la situación que tenemos actual no se va no va a ser posible porque ya considera que se considera que desde el ministerio que ya existe una figura y que son las comunidades autónomas las que tienen y las entidades locales que no olvidemos las entidades locales las que tienen que desarrollar y entonces lo que comentaba César de que pasabas el río por supuesto pero eso te pasa te pasa en la conservación de especies tanto de fauna de flora pasas el río y bueno en Norteamérica es natural estamos hablando de que cada estado tiene una vez dos veces o tres veces es el tamaño pero aquí claro en muy poco espacio pues las medidas de conservación de uno lo único que puedo comentar a nivel estatal es que se crea este inventario y que se cree este catálogo con el beneplácito de las comunidades autónomas y que en ese catálogo nosotros podamos incorporar una vez que esté creado que se pueda incorporar pero vamos sí que ampararnos bajo la declaración de patrimonio natural no 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 es tampoco la solución ¿no? Hoy por hoy no está previsto llevar a cabo una ley una ley estatal sobre árboles sobre árboles singulares eso lo único que puedo comentar esta es la situación real lo único que podemos lo único que se puede es llegar a nivel de inventario que eso sí es interesante también porque el ciudadano podrá ver en todo el territorio qué árboles que le interese este tema podrá ver los árboles singulares geolocalizados no localizados con su ficha y podrá ver los de todo el territorio y un catálogo que es un paso más que ya son medidas de conservación ¿no? En cualquier caso yo creo que hay que firmar Gregorio yo te invito también a firmar porque lo que no lo que no se puede es quedarse mudo entonces sí que entre todos creo que podemos hacer mover las cosas tenemos voz y de hecho quería aprovechar este último minuto para dar voz a la audiencia que somos unos cuantos conectados y que no sé si habrá alguna pregunta del público voy a estar pendiente aquí de nuestro chat para poder compartir con vosotros y si no tenemos más preguntas por aquí pues nos despediremos yo me despediré me despediré de vosotros desde luego porque he aprendido hoy mucho y creo que esto tiene mucha continuidad así que no vamos a pararnos aquí no lo vamos a dejar aquí ha sido un placer compartir este momento con vosotros y espero que nos veamos en redes en oliete y en donde sea necesario donde hay un olivo que estemos todos ahí plantados así que muchas gracias y esto sigue ok Gracias.